Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Tú decidiste, amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño y con ternura Gracias mi corazón Tú decidiste, amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño y con ternura Gracias mi corazón Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Esto es para ti Enrique Hernández Enrique Hernández Ojitos bonitos Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Ojos bonitos Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Sin ti no sé vivir Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Sin ti no sé vivir Ojos bonitos Ojos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Ojos bonitos Son mi razón de ser Ojos bonitos Verlos es un placer Luz de mi vida